Hola Bienvenidos a otro vídeo de Sistema de Sobres Antes de empezar, como es habitual en todos mis vídeos, quiero dar las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal y mandaros un abrazo enorme De verdad, no me canso de decirlo y es que estoy eternamente agradecido por todo vuestro cariño, por todo vuestro apoyo por todos vuestros comentarios y vuestra ayuda, la verdad, no me imaginaba que esto pudiese gustarme tanto y es que si me gusta es gracias a vosotros Y simplemente deciros como siempre que este canal tiene sentido por vosotros Y por otro lado, si es la primera vez que te aparezco por Youtube, bienvenida o bienvenido Gracias por pasarte por aquí y comentarte que en este canal puedes encontrar vídeos de cómo me organizo a nivel personal con el método de Bullet Journal y cómo estoy ahorrando mes a mes con el sistema de sobres Si es un contenido que te gusta ver tanto como a mí y que te interesa no dudes en suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis perlitas que puedes encontrar en todos y cada uno de mis vídeos Y ahora sí, al lío Si visteis el vídeo de la semana pasada, este mes voy a hacer un relleno de 640 euros Así que lo voy a preparar Primero voy a empezar con mi carpeta de sobres semanales y de previsión de fondos Esta de momento la dejo apartada Como comentaba anteriormente, en el vídeo de la semana pasada hice el presupuesto con vosotros Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí para que lo tengáis en cuenta Voy a ir directamente al relleno, como siempre Estos vídeos no necesitan más presentación En el sobre semanal de comida, este mes voy a poner, como el mes pasado, 20 euros En diversión, este mes toca 80 euros Dos, seis, ocho Y en transporte 80 euros Dos, cuatro, seis, ocho Y ya empiezo con mis previsiones de fondos En gatos, que es Venom De verdad, lo prometo Para el mes de junio Voy a tener sobres nuevos En gatos voy a poner 60 euros Y actualmente hay 40 Así que Tenemos 100 euros ya En el coche Como cada mes 50 euros 50 euros 150 euros En regalos En regalos Suscripciones Suscripciones Ahora mismo Tengo Nada Porque lo que me sobró Se quedó en el banco De una cosita que compré Así que Así que Bueno, bueno De unas cosas que compré En marzo Así que Este mes voy a poner 20 euros En viajar En viajar De la escapada Del mes de abril Me sobraron 35 euros Y voy a poner 50 euros 85 En prime No hace falta Que ponga nada Lo que tenía En el banco Lo saqué Y ya tengo El dinero Para cuando Me venga El pago anual Que es en julio Lo volveré A ingresar Así que En prime Ya no tengo Que seguir rellenando Y ahora paso A emergencia Como siempre 50 euros Y si es el primer vídeo Que ves Sobre mis rellenos Comentar Que tengo 1000 euros En una cuenta del banco Y ahora En este sobre Sigo añadiendo 50 euros Al mes No me he marcado Todavía un objetivo Para este sobre Puede ser Que me quede 2000 euros Como emergencia Y son 1000 euros 100 200 300 400 1400 1400 euros En total Tecnología Este mes Voy a poner 20 euros 200 euros Es un sobre Que no tengo Un objetivo Y tampoco Tengo Algo en mente Que comprarme Pero bueno Voy guardando Y tengo 100 200 300 400 450 450 450 450 euros 450 euros En espiritual Este mes voy a poner 40 euros 40 euros Como comenté en el vídeo De la semana pasada Quiero ir otra vez al fisio Y son 40 euros Así que Ahora mismo Quedan Bueno, ahora mismo Tendría 2, 4, 5, 65 euros Y voy a estrenar Y voy a estrenar Por fin El sobre De los sims Y voy a poner 20 euros Este mes Vale En cuanto a Esta carpeta Ya estamos Y ahora voy a Rellenar La carpeta De mudanza Si es La primera vez Que veis alguno De mis vídeos Actualmente Estoy viviendo En casa De mis padres Pero Me gustaría En algún punto del año Podría independizarme También es verdad Que ahora mismo Me lo estoy tomando Como año sabático Y quiero ir ahorrando Un poquito Con lo que me Ingresan Sobre la prestación De desempleo Para En el momento En que tenga Un trabajo No fijo Sino que me permita Irme de casa Tenería un fondo Para los gastos Que vaya A realizar Alquiler Como cada mes En el sobre de alquiler Voy a poner 50 euros Y vamos a ver Cuanto hay Actualmente Tiene que haber Bastante dinero 100 200 300 400 500 600 600 700 700 800 900 910 euros 910 euros Me parece Me parece Me parece que voy a dejar De rellenar este sobre Ya que 900 euros Para El depósito Que me pueda Que me puedan solicitar Para cualquier piso Es más que suficiente Mi intención Mi intención no es irme a vivir Un piso que me cueste 1000 euros Al mes Así que con esto tengo Pues Tranquilamente Para Dos Meses No sé 900 euros Creo que Lo voy a dejar ahí Y en los siguientes meses Voy a Voy a centrarme más En el resto de sobres O vosotros ¿Qué haríais? Dejádmelo en comentarios Porque estoy así Un poco dudosa Me acaba de surgir la duda La verdad Y Me interesaría Que me aconsejaseis Un poco Si sigo rellenando O que es lo que hago Y este dinero Si que debería Ponerlo también En otra cuenta De banco O algo Porque ya son Bastantes Euros No sé Decidme en comentarios A ver que ¿Qué opináis? ¿Qué haríais vosotros? En Esenciales Que sería pues La luz El gas El agua Voy a poner 20 euros Internet 20 euros Como siempre Ay bueno No he contado Cuanto hay aquí 2 2 4 6 7 80 euros También Para los primeros meses Yo creo que es suficiente Para que más luz Gas y agua 80 euros Está bien Internet Este a lo mejor Es el que está más flojillo Porque pues 80 euros tranquilamente Te lo soplan en un mes Es una tarifa de internet Así que 20 40 Y 60 euros 60 euros 60 euros Seguro del hogar Seguro del hogar 10 euros 10 20 30 40 euros 40 40 40 30 40 40 40 40 40 este mes como veis no voy a rellenar en muebles ni en mantenimiento del hogar así que hasta aquí el relleno de hoy como siempre si os ha gustado el vídeo dadle like dejadme vuestros comentarios de recomendaciones, de consejos como bien siempre hacéis y que sabéis que me encanta leeros y nada, os deseo una feliz mañana, una feliz tarde o una feliz noche y una fantástica vida hasta luego y ¡Suscríbete al canal!